el estrés es algo malo que todos tenemos que erradicar de nuestras vidas la calma y la quietud son cosas buenas todos debemos aspirar a vivir así el mindfulness es algo que muchos quieren practicar aunque no terminen de entender exactamente cómo porque te llevan del punto a estrés al punto b carme la quietud cierto pero realmente eso funciona así estamos bombardeados constantemente de mensajes hasta las apps esas que te ayudan a meditar a practicar el mindfulness te están repitiendo constantemente que el estrés es perjudicial es dañino y te ofrecen estas herramientas como una solución para eliminar el resultado es una especie de obsesión colectiva con respecto a la malignidad del estrés y la imperiosa necesidad de erradicarlo esto hace que cada vez que estemos en este tipo de situaciones es decir bajo estrés nos volquemos a todo tipo de técnicas y herramientas que tengamos a nuestro alcance para intentar suavizar el malestar y sentirnos mejor comenzamos a observar la respiración nos sentamos a meditar con la expectativa de apaciguar nuestro ritmo cardíaco reducir la tensión en nuestro cuerpo y sentirnos mejor pero realmente hemos eliminado el problema este tipo de prácticas tal vez pueden reducir la intensidad de algunos momentos difíciles pero la realidad es que el estrés no deja de aparecer en nuestra vida tu jefe te va a seguir atormentando tu suegra te va a seguir diciendo que eres una mala madre o un mal padre el tráfico te va a seguir generando retrasos y cuando esto ocurre sufres pero más allá de los acontecimientos la causa principal del malestar radica en nuestra resistencia consciente o inconsciente yo diría que casi siempre es inconsciente a vivir este tipo de situaciones hemos internalizado que si nos generan estrés son dañinas para nuestro sistema si nos hacen sentir mal tenemos que evitarlo a toda costa entonces es importante saber que hay situaciones que por más desagradable que te resulten y por más que tú las quieras evitar todo el tiempo no van a dejar de ocurrir por ende te van a seguir estresando aquello en lo que creemos firmemente se manifiesta en nuestra realidad si tú siempre estás pensando que todo lo que genere estrés es maligno vas a acabar sintiendo un terrible malestar cada vez que tengas una situación tensa hay estudios que demuestran que ciertos momentos puntuales de estrés son buenos promueven tu desarrollo y potencian tu rendimiento imagínate sabes por qué porque aceleran tu desempeño físico y mental tú eres de personas que producen mejores resultados cuando trabaja bajo presión por ejemplo eso no es de extrañarse porque ese toque de tensión adicional te mantiene alerta y cuando estamos alerta producimos mejores resultados obviamente no hay que irse a los extremos yo no estoy diciendo amemos el estrés es maravilloso no se puede negar obviamente no hay que irse a los extremos no se puede negar la existencia del estrés crónico que si tiene repercusiones comprobadas negativas en nuestro organismo pero hasta eso se puede reducir si nos damos cuenta de que nuestra resistencia y aversión a esas situaciones generalmente nos genera más estrés que el momento de por sí quiero señalarte esto para que bajen un poco la guardia frente al estrés y comprendas que no siempre tiene por qué trabajar en tu contra y por eso es necesario que aprendas a convivir con él es necesario modificar un poco nuestra percepción para poder cohabitar con este tipo de situaciones o personas que empujan un poco nuestros límites sin que desemboquemos en un malestar permanente cómo ayuda el mindfulness con el estrés hay algo que todos debemos entender y es que el objetivo del mindfulness no es controlar nuestra experiencia y eliminar cualquier cosa que nos resulte indeseable sino observar el momento presente tal y como es estar en el ahora aceptar el ahora esto significa que cuando estamos en un momento de estrés debemos observar nuestro cuerpo nuestros pensamientos y nuestras emociones tal como te expliqué en mi vídeo de tips de trascendencia como practicar el mindfulness si no lo has visto aquí en la esquina te dejo el enlace la idea es que observes cómo el estrés llega a ti y cómo se va o si no se va observa eso también y te quedas con la realidad de lo que es sin tratar de evitarlo en lugar de eso que hacemos comenzamos a observar nuestra respiración pero nos apegamos a esas sensaciones deseadas de relajación y calma que queremos experimentar rechazando esas sensaciones que catalogamos como negativas y que están relacionadas al estrés la ansiedad la atención y tratamos de hacerlas desaparecer esto quiere decir que el mindfulness no nos puede ayudar a controlar el estrés no eso no es lo que quiero decir claro que nos puede ayudar al traer toda nuestra atención al momento presente al convertirnos en espectadores de lo que ocurre en nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu no quitamos el foco del parloteo mental que generalmente estamos produciendo todo el tiempo y sobre todo cuando estamos en momentos de estrés y de ansiedad dejamos de generar expectativas ilusorias con respecto a un futuro que no ha llegado y no sabemos cómo se va a desenvolver cuando llegue y vivimos en la realidad de nuestro ahora que es algo que muy pocos hacemos no te digo que vas a dejar de producir pensamientos ellos van a seguir llegando a ti pero si estás atento y estás observando va a ser diferente porque no te vas a ir con esa cadena de pensamientos vas a estar mirando esa va a ser tu realidad verdadera y tangible por más problemas que tengas quiero que te hagas esta pregunta ahora mismo que me está ocurriendo ahora ahora ya en este momento que me va a hacer sufrir o que me pueda dañar no que te puede ocurrir mañana ni en diez minutos ni en cinco minutos ahora ya en este instante que te está ocurriendo en este preciso instante lo más probable es que nada malo pueda suceder entonces cuando pones tu foco allí dejas de darle fuerza a una realidad que no existe porque mira el pasado no existe ya ocurrió se fue existe solamente aquí en tu imaginación y el futuro tampoco existe aunque tengas una expectativa de algo que va a pasar es algo que no ha ocurrido y todo lo que tú puedas elucubrear sobre eso no es más que el producto de tu imaginación para cuando llegue ese futuro que tú te estás imaginando ya va a ser el presente entonces yo quiero hacerte una aclaratoria que es absolutamente fundamental cuando utilizas el mindfulness con el objetivo de reducir tu estrés ya no estás practicando mindfulness porque ya no estás presente el mindfulness consiste en mirar y aceptar el momento presente sin juzgarlo sin catalogarlo y sin tratar de cambiar lo más importante sin resistirte a él cuando dejamos que los momentos fluya sin resistencia van a pasar cuando nos resistimos generamos un estancamiento entonces si tus hombros están tensos porque estás estresado observa eso si tu respiración está un poco agitada notalo date cuenta si tienes una corriente incesante de pensamientos negativos que no puedes detener no te sientas mal por eso mira lo que está pasando en ti y en ese instante que estás mirando no intentes cambiar nada sólo observa el estrés no necesariamente tiene por qué ser malo es más si se lo permites puede ser un gran maestro solamente debes observar lo que ocurre en el ahora no lo califiques ni de bueno ni de malo es importante que aprendas a cultivar la experiencia del mindfulness a plenitud para que puedas darte cuenta de esas pequeñas trampas de apego que nuestra mente tiende a jugarnos y nos conviene ante ellas esta técnica que a mí me gusta llamar observa más allá te va a ayudar a hacerlo funciona así en tu día a día mantente atento como siempre te digo en casi todos mis vídeos mantente atento si lo haces te vas a dar cuenta de cuando empieza a aparecer el estrés en ti observa te observa las sensaciones de tu cuerpo mira a ver si estás apretando los dientes si te duelen los hombros el cuello si hay tensión en tu espalda si estás apretando los puños de repente estás sudando más de la cuenta observa también cómo estás respirando qué ocurre en ti cuando te sientes así observa tus emociones también que hay rabia ansiedad angustia nervios y mira tus pensamientos no importa si son positivos o negativos cualquier cosa que esté ocurriendo es sólo acéptalo observa lo y eso va a ser que dejes de irte con la corriente de tu mente una vez que hayas completado este proceso vas a dar un paso más allá este proceso te va a tomar un par de minutos es muy rápido no te tienes que sentar a meditar para hacerlo ahora va a observar más allá mantente atento a esa parte de ti que quiere aliviar todos esos síntomas esa parte de ti que los resiste que los rechaza que los cataloga de malos mira todo lo que ocurre en ti con equanimidad y acéptalo una vez que hayas notado esa parte de ti de resistencia devuelve otra vez tu atención a las sensaciones de tu cuerpo esto lo puedes hacer en cualquier lugar manejando caminando en una reunión esperando en donde sea en la cotidianidad es muy muy importante que mantengas atento y observes tus emociones y pensamientos para que te puedas dar cuenta de esos momentos en lo que te pones un poco nervioso o agitado y tiendes a evitar situaciones porque sabes que te van a causar estrés y ese temor es lo que te hace evitarlo ya sabes que el estrés puede trabajar en tu contra o a tu favor si lo resistes y lo tratas de evitar vas a mermar tu capacidad para manejarlo adecuadamente enfrentarlo enfrentarlo con toda confianza practicando correctamente el mindfulness como te acabo de explicar y utilizando esta técnica observa más allá recuerda que lo importante no es lo que te ocurre sino cómo reacciones frente a ella si eres consecuente con la técnica observa más allá cultivarás real presencia vas a contactar con tu centro y vas a observar como gradualmente va incrementando vas desarrollando esa capacidad de enfrentar los momentos de estrés con mayor equanimidad ahora quiero saber de ti cuáles son las situaciones de estrés que más te cuesta manejar déjame saber por favor en los comentarios que voy a estar muy atenta a respondiente por favor no te vayas a ir sin suscribirte y si te gustó el vídeo regálame un me gusta y compártelo con alguien que esté muy estresado ya visitaste mi página nueva triple w punto vanessa and down puntocom hazlo ahora estoy estrenando página nueva y creo que quedó muy linda y le hicimos con mucho cariño para todos ustedes y también quiero que la visites para que puedes descargar mi curso completamente gratis haz que suceda una guía práctica de acciones concretas que desarrollarán tu energía tu confianza y la constancia para hacer que suceda cualquier sueño sólo tienes que suscribirte y te mandamos todo el material fue para mí como siempre un inmenso placer compartir contigo hoy